Buenos días Segurón, bienvenidos a todas y a todos, al menos ocupado para el día hoy, 18 de mayo, a las 9 y media hora. Entonces empezamos poniendo encima de la mesa los puntos que están fuera del orden del día, por si os parece que los incluyamos. Uno es una propuesta de Iñaki, el técnico de Cultura y Deporte, para ampliar la programación de verano, creo. Para aclarar. Ah, para aclarar. Ah, lo de pintura, perdón. Es que propone una serie de modificaciones con respecto a los premios para el certamen de pintura, entonces él nos solicitaba que los pasáramos por pleno. Y lo que os he comentado del folleto de actividades del Complejo Deportivo Mendicúr, que se les exige o les exigimos que nos presentaran el folleto de las actividades con los precios antes de que lo publicitaran para que le diéramos el visto bueno. Y nos lo plantean para que lo miremos y le damos el visto bueno. Entonces si os parece, nos metemos el orden del día. Bueno, pues si os parece, empezamos por el punto número uno, aprobación en su caso del acta del 20 de abril. ¿Algo que decir el acta? ¿No? Sí. ¿Sí? Sí. A ver. A ver, pues con la aclaración, cuando hablamos del convenio, pone que dijimos que un nuevo convenio supondría el certidumbre total. Yo creo que lo que dijimos fue que la remuncia del convenio, porque el convenio es lo que es lo que es reducir el certidumbre total. No, no lo ponemos. No, como ponemos, no lo ponemos. ¿En qué parte es? En el de la suela de música es la página, la página 3 abajo, el tercer párrafo, pues ando para abajo. ¿El último párrafo? El antepenúltimo, donde pone el señor Brescia dice que el nuevo convenio supondría la certidumbre, no es un nuevo convenio, sino a la denuncia del convenio. ¿Vale? ¿Vale? Pues como que lo habéis visto en la grabación, ¿no? ¿No? ¿Lo habéis cogejado en la grabación? Que se mide, que si es así que se correja. ¿Vale? ¿Algo más? ¿Nada más? Pues vale. Pasamos al punto número 2, si os parece bien. Aprobación del programa de fiestas junio 2017. Se ha trabajado en comisión, se trabajó después fuera de la comisión. Los diferentes colectivos y las diferentes concejalías han ido haciendo aportaciones al respecto. Algo que decir, tenéis. Siempre, como siempre digo, aunque lo aprobemos hoy, siempre el programa, propiamente dicho, puede llevar alguna modificación de última hora, en ubicaciones, en horarios, en nombres de espectáculos. Por ejemplo, el tema de las orquestas sí que está concretado, pero el tema de la contratación de las vacas, pues eso. Yo hice una estimación, que luego ya veremos a ver si son esos o son otros, entiendo que si no son esos serán parte, o sea, se aproximarán. Concretar que me ha dicho Jesús Mario y que he hablado con Mancomunidad y que, como veis, el domingo 18 de junio, en la semana de pre-fiestas, no había... habíamos eliminado el tema del mercadillo de segunda mano, que el año pasado se hizo a la mañana y a la tarde. Bueno, pues han llamado de Mancomunidad diciendo que están dispuestos a organizarlo el domingo a la mañana. Entonces lo incluimos en el programa, ¿vale? Para que sepáis. Que no se nos olvide. Y luego, pues por lo demás, es un programa que es un poco continuista de lo que se ha estado haciendo hasta ahora. Si os habéis dado cuenta, hemos bajado el presupuesto un poco, porque desde Intervención ya nos han cargado alguna partida que quedaba del año pasado, bueno, alguna cosa de eso de derechos de autor y alguna cosa que nos habían metido. Entonces hemos tenido que ajustar un poco sobre todo el tema de imprevistos y demás. Pero bueno, nos da los 74.000 euros. Y poco más que decir al respecto. ¿Tenéis algo que decir? Esperemos, ¿no? Bueno, pues eso, que lo podamos disfrutar todos y todas, que no haya ningún tipo de tema relacionado con agresiones de ningún tipo, relacionado sobre todo con el machismo y no relacionado con el machismo, que las fiestas vayan en paz y que la podamos disfrutar. ¿Vale? ¿Y más que tiene cosa que está hablando de si se hable ya con... No. Normalmente solemos ser de los primeros, pero ya les mandaremos, hablaré con de la Andalucía para que me lo manden. ¿Vale? Ah, que sepáis también que hemos... Ya tenemos... Ya ayer se resolvió la Concejalía de Cultura y la de Festejos, y yo también estuve presente, se resolvió el tema del concurso de carteles. Ya hay ganadores, incluso hay ganador del cartel. Entonces ya nos lo facilitaremos, o ya lo iréis bien. No sé. Se supone que no sabemos quién es. Elegimos el que más no nos... Sí, pero sabemos quién es, pero bueno, en el cartel sí. ¿Una primera? Supongo que sí, casi. Ah, casi. Lo voy a no ser de nuevo. Ya no es el mejor. No. ¿Por qué? Desde el momento que no hay unanimidad ya no es el mejor. ¿Por qué? Porque una cosa que es como era, todo el mundo dice, es muy bien. Bueno, da la casualidad que había dos finales y estábamos entre los dos. Y hubo más mayoría, hacía un blog, pero los dos nos gustaban. Luego prácticamente... Todos son buenos, pero al final. O sea, se pone uno... O sea, se pone uno... No, se pone uno poco en el programa por el... Lo que había muchísima participación y ya no lo había asesinado. Y un sobrado, si hay elegida, es locura. Bueno, pues... Vale. Pues venga, pues me parece muy bien que todo el mundo esté de acuerdo con el programa. Bueno, pues como novedades, yo creo que ya lo comentamos en la comisión, se va a preparar un pequeño certamen de rock, que le llamaremos Orkoyen Rock o alguna cosa así. Ya podemos saber. Vamos a intentar articular un concurso de calderetes, ya veremos a ver qué tal sale. Hay un par de cocineros en Orkoyen que nos pueden hacer un poco de jurado y ya veremos a ver cómo lo hacemos. Y luego, pues bueno, aquí Breiso y compañía organizaban el Versopote, yo creo que han cambiado un poco el concepto del Versopote, quieren organizar una comida y con una actuación musical, darle un poco una vueltica a eso. Y yo creo que por lo demás, más o menos se mantiene la misma línea que otros en el programa, ¿vale? Pues venga, si os parece pasamos al punto número 3, que es el tema de la bandera y el escudo. El dictamen que presenta la comisión informativa a la consideración del Pleno por el que propone la aprobación del proyecto de bandera oficial de esta localidad y sello y escudo del Ayuntamiento de Orkoyen. Visto el expediente, instruido para la adopción de escudo y bandera municipal de este municipio para que presida los actos oficiales, sea usado como estampilla o argumentos del Ayuntamiento, según lo ordenado por la Alcaldía en decreto de fecha 9 de marzo de 2017, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Orkoyen, cuando se constituyó como tal en el año 92 por desaparición del Consejo de Orkoyen, adoptó sin más el escudo y sello que el Consejo venía usando de forma tradicional, sin realizar mayor trámite que el de sustituir el nombre del Consejo por el del Ayuntamiento. A la vista del informe emitido por la Jefatura de la Sección de Archivo Real y General de Navarra, en fecha 28 de febrero de 2017, en donde se dice que el sello y escudo usado es una adaptación que se hizo en el siglo XIX del escudo de armas. En el siglo XVI poseía a Carlos de Arcieda, señor del Palacio de Orkoyen, enumera su composición. Respecto a la bandera, no ha existido tradicionalmente como tal en la localidad, no obstante en el año 89 la Junta de Veintena del entonces Consejo de Orkoyen llevó a cabo un concurso de ideas para la bandera local, confeccionándose en el año 1990, una bandera cuyo modelo se quiera respetar en el presente expediente, la bandera cuesta, ya se dirá, no guarda ninguna relación con el escudo, no obstante, como ya se ha dicho, de voluntad de la corporación, el respetar el concurso popular y ideas llevado a cabo en el año 89. Considerando las atribuciones del Ayuntamiento en pleno, enumeras en el artículo 22.2b de la Ley de Base del Régimen Local, figura la posibilidad de que los ayuntamientos adopten bandera y escudo, para lo que habrá que cumplirse lo dispuesto en el artículo 187 del ROC, en el procedimiento regulado en la legislación autonómica vigente, en este caso es el artículo 28 de la Ley de Base del 6.90 de 2 de julio de la Administración Local de Navarra, que remite para el procedimiento de la aprobación de la bandera o escudo de la localidad al establecido para la modificación del nombre de los municipios. Citado el artículo 22, se dice que el cambio de denominación de los municipios requiere el acuerdo del Ayuntamiento adoptado previo información pública por un plazo mínimo de un mes, además añade que el acuerdo municipal deberá ser remitido a la Administración de la Comunidad Foral para su aprobación por el Gobierno de Navarra, que se entenderá concedida si no recae la solución en el plazo de un mes. Teniendo en cuenta que la propuesta de bandera oficial y escudo municipal ha sido expuesta al público, mediante dicto fijado en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y publicado en el Guaritín Oficial de Navarra, número 60, de fecha 27 de marzo, sin que se hayan presentado legaciones o recomendación alguna, a la vista de los informes públicos emitidos por la Secretaría, preceptivos al tratarse de un acuerdo que debe ser adoptado por el cuero de la mayoría absoluta, que exige el artículo 47.2 de la Ley de Bases, la Comisión Informativa propone al pleno el siguiente acuerdo. Primero, aprobar en su integridad el proyecto de escudo municipal de este municipio y bandera oficial de la localidad conforme a la propuesta presentada y cuya descripción es la siguiente. Sello y escudo municipal del proyecto. Cuartelado, primero de oro, tres palos de azul, segundo de oro, tres franjas de gules, tercero de oro, dos fajas hondadas de azul, cuarto de gules, cabrío bombado de oro acompañado de tres panelas de oro, sobre todo, cuartelado de Navarra y los sanjeado de oro y azul. Según el informe de Tido, el primer cuartel corresponde a los almoravid, el segundo cuartel a los urtubia, el tercero a los uriz y el cuarto a los alazurio. Linajes antepasados de Carlos de Astieda, el escuzón, cuartelado de Navarra y los sanjeado corresponde a los bomón. La forma del escudo termina en punta redondeada. Los colores son el mismo tono de azul en los palos del primer cuartel, las fajas hondadas del tercer cuartel y los sanjeado del escuzón, los tonos oro y rojo deben ser también los mismos. Eso respecto al escudo. Respecto a la bandera oficial de la localidad, consta de tres franjas longitudinales, una de color oro, que hace referencia a los campos de cereal que han estado presentes históricamente en la localidad, dominante, con una superficie de dos tercios del total de la bandera, y dos franjas de iguales dimensiones de color verde, en referencia a los campos de cultivo, y el rojo, en referencia a la comunidad foral de Navarra. Respectivamente, la bandera tiene a su lado izquierdo una figura poligonal en blanco, con una espiga en su interior, referencia al pasado de Orcoyen como parte de la sendera de Orzada. En la parte central de la bandera, sobre la franja oro y verde, se sitúa el escudo de la localidad. Segundo, remitir el expediente de la organización de la comunidad foral de Navarra para su aprobación por el gobierno de Navarra, que se entenderá concedida en la resolución expresa en el plazo de un mes. ¿Algo que decir? Bueno, yo, si me permitís, no quiero hacer más que, bueno, comentar que tenemos idea de presentar la bandera en el día del cohete de junio, si puede ser, a ver si la administración local lo permite y lo podemos hacer, como aniversario de ese 25 aniversario de la creación del Ayuntamiento de Orcoyen, y agradecer sobre todo a las personas que han colaborado, a las personas que realizaron el concurso de la bandera en el año 89, que avanzaron todo este trabajo, a Mirá Ángel, que ha tenido un trabajo bastante largo con el tema del archivo, y a Ramón, que han sido un poco los que se han puesto en contacto con el archivo, han recopilado la información, y a raíz de todo ese trabajo que han hecho todos ellos, o hemos hecho entre todos, pues bueno, ha salido todo este trabajo, ¿vale? Pues eso, agradecimiento. Habla muy bien, falta. No, nada, que agradecer a todo el trabajo que se ha hecho, pero hemos pensado, bueno, hemos dado bastantes vueltas a este tema, porque sabíamos que era un tema que podía ser especial en este aniversario, y al final hemos decidido que nos vamos a extender, porque en 25 años hemos tenido esa decisión firme desde que se hizo el concurso, y luego hay una serie de cuestiones también, que a algún compañero no le gustaba mucho, como lo de admitir como propio, un escudo de armas, y entonces, pues eso nos vamos a extender, pero también, o sea, entendemos el trabajo que ha habido, ¿Algo más? ¿Nada más? ¿Todos de acuerdo entonces? En realidad, en realidad, señor alcalde, esto no es exactamente así, no es un escudo de armas. Este escudo, si mal no recuerdo, viene desde el año 1484, que era de un señor de un tal, precisamente del nombre del alcalde, 1484, viene de aquel entonces, entonces, lógicamente en aquel momento, no había otra cosa más que escudos de armas, porque no había otra cosa. Sí, no había otra cosa. No había otra cosa. Entonces, con lo cual, quiere decirse que eso en el tiempo se ha diluido, y cuando pasa en el año 1890 y tantos, casi en 1900, como ha leído el señor secretario, que se hace el castillo de Orcoyen, lo toma como suyo, pues ya está tomando una cosa realmente como ellos, pero no lo toma como escudo de armas, sino un escudo que hoy día, hoy día, si vais al alcalde donde nació Orcoyen, que nació de aquella zona allá arriba, pues está en una piedra, allá está esculpido este escudo, o algo parecido, algo muy parecido. Y esto figura en el archivo general de Navarra, que yo estudié allá con el director Juan Antonio, y lo estuvimos observando, y existe este escudo allá desde entonces. Por eso se han cambiado algunas cosas, que en este escudo, como esa foto del de abajo, del que hay abajo, no es así, porque aquí tiene tres, esto en realidad son como tres ríos, porque ese es el azul del río, del agua, ahora se pasan a dos, luego estas barras se disminuyen, se pasan a tres, lo demás, los cuarteles son los que son, esto también lo varía, ha variado algunas cosas, que era conforme estaba en el archivo del gobernador. Y eso no está, yo no creo que sea como un escudo de armas, ni muchísimo menos. Pero, insisto, desde hace muchos años, está en una especie de medio muralla pequeña, en la calle de San Miguel, si mal no recuerdo, está allá. Es en un sitio que sepa yo, y debe haber otro donde hay, creo. ¿Ese escudo estaba en el portal del palacio? En el portal del palacio. ¿Entonces tratado hoy cuando se desentendé? Bueno, yo es 60. ¿Vas a decir algo más? Vale, pues si os parece pasamos a votar. Venga, votos a favor directamente de la comisión. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis votos a favor, votos en contra, ninguno, entiendo, abstenciones. Pues pasamos al punto número cuatro, alegaciones presentadas a la ordenanza de huertos comunales, y a acuerdo de que proceda. El expediente de aprobación de la ordenanza de huertos comunales, se inició en febrero de 2017, cuando se aprobó inicialmente una propuesta de ordenanza municipal, la curadora del aprovechamiento. Esta ordenanza fue sometida a exposición pública por plazo de 30 días, hábiles, mediante anuncio publicado en el Guardián Oficial de Navarra, número 48 de 9 de marzo, y en la página web municipal. En el periodo legalmente establecido, se han presentado las siguientes alegaciones. Primera alegación, presentada por la demarcación 7, del guarderío forestal de Contreras de Niña, con fecha 16 de marzo de 2017, número de registro de entrada 380, que resumidamente dice lo siguiente, el espacio ocupado por las huertas comunales, contra la biene normativa medioambiental y de ordenación del territorio. No hay ocupación del cauce del río y del dominio público hidráulico. No se ha respetado el paso libre de 5 metros de la zona de servidumbres, del dominio público hidráulico, no se ha respetado la vegetación de la ribera, en la banda mínima de 5 metros, se han realizado construcciones en la franja de dominio público hidráulico, se han levantado zapatas, soleras donde llegó en el suelo agustivo. La aprobación definitiva de la ordenanza, le realizaría de facto la situación de las actuales huertas, que infringe el artículo 23 de la ley foral 13, barra 1990, de 31 de diciembre, de protección y desarrollo del patrimonio forestal de Navarra. Se infringe el artículo 35.1, de la ley foral 22, barra 93, de 5 de marzo, de protección y gestión de la fauna silvestre, o sus hábitats. Se infringe el artículo 37 de la ley foral 10, barra 1994, de 4 de julio, de ordenación del territorio y urbanismo. Por todo ello, solicitan la paralización de la aprobación de la ordenanza hasta la autorización de una auditoría medioambiental y urbanística del espacio de las huertas. Y en base al mismo, se realizan los cambios necesarios para que las huertas comunales sean un espacio respetuoso con el medioambiente y la normativa que los regula y protege. Segunda elevación, presentada por don Miguel Anza Ruy Bandarica, concejal responsable de los comunales, con fecha 23 de marzo, de 2017, número de registro de entrada 445. Resumen de la alegación, pide que se añada al artículo 5 un apartado por el que se crearía una comisión compuesta por dos representantes de las personas adjudicatarias que serán elegidas entre los mismos y el concejal responsable de comunales con el objetivo de controlar y velar por el cumplimiento de la ordenanza. Tercera elevación, presentada por Enaera y Zurzo Omanzaba, en nombre del grupo municipal de H.Mildo Coyen, con fecha 7 de abril de 2017, número de registro de entrada 592, que en resumen dice lo siguiente, la ordenanza utiliza un lenguaje que invisibiliza el 50% de la población de octubre. Los artículos 7, 2, 7 y 10 de la ordenanza se traslada, en ello se traslada el coste económico del buen mantenimiento de los comunales al vecindario, cuando el artículo 141 de la ley foral de referencia responsabiliza a las entidades locales de la producción, mejor y aprovechamiento de los comunales. Solicita que antes de realizar nuevas adjudicaciones, el Ayuntamiento asuma su responsabilidad y proceda al saneamiento y adecuación a las normativas medioambientales vigentes. No existe autorización de la Administración foral conforme a lo dispuesto en los artículos 146 y 147 de la ley foral 6 barra 1992 de julio de la Administración local. La superficie de reserva no queda desarrollada en la ordenanza. Solicita que se recoja en la ordenanza mecanismos para que todas las familias que cumplen los requisitos puedan resultar beneficiarios. El artículo 14 de la ordenanza predetermina que a las familias con mayor precariedad económica se les adjudicará a los puertos que no se hayan trabajado o que hayan quedado libres. No se especifica si las familias deberán mantener la situación económica durante todo el periodo de adjudicación. Tampoco se contempla la situación de quienes puedan empeorar su situación económica durante el periodo de adjudicación. El criterio señalado de la ordenanza reduce casi a la mitad el del Departamento de Asuntos Sociales por lo que considera necesario aumentar el criterio económico para que más familias puedan beneficiarse del procedimiento de adjudicación. Proponen una nueva redacción del artículo 17 por el que la adjudicación vecinal directa sea realizada en atención a los niveles de renta de la unidad familiar de menor a mayor. Los desempates se realizarían por sorteo. El artículo 20 discrimina a la mayoría de familias de Orkoyen y rompe los principios de igualdad de oportunidades y acceso al uso común. Solicita que la ordenanza sea modificada para su adjudicación a las normativas medioambientales en vigor. La eliminación del lenguaje sexista y que no se discrimine a ninguna familia de Orkoyen para que se pueda acceder en igualdad de condiciones al uso y disfrute de los comunales. A estas alegaciones presentadas se presenta el siguiente informe. Alegación presentada por la demarcación séptima del guarderío forestal de Pamplona y Luña. Efectivamente, el artículo 23.4 de la ley foral 13-90 de 31 de diciembre de protección y desarrollo del patrimonio forestal de Navarra dice textualmente que en aquellos proyectos públicos cuyo ámbito de actuación limite con los cauces fluviales se arrespetará una banda lineal continua al cauce inferior a 5 metros de anchura cuyo fin sea constituirse en formación naturales de ribera. Por lo que los huertos deberán obligatoriamente respetar la zona de 5 metros de esa tribulumbre con el cauce del río. El artículo 35.1 de la ley foral 2-93 de 5 de marzo de protección y gestión de la fauna silvestre y sus hábitats dice textualmente que en las zonas agrícolas y ganaderas se arrespetará la vegetación autóctona y especialmente los ribazos de secuendas zonas ricas regatas setos arbústicos y arborios zonas y líneas de arborado y cuantos elementos puedan ser significativos para la conservación de la fauna silvestre en especial los espacios que a. sirvan de refugio cría o alimentación de especies protegidas b. constituían los últimos lugares de refugio cría o alimentación para la fauna por perdurar en paisajes agrarios o ganaderos simplificados c. establezcan pasillos o corredores biológicos con o entre zonas naturales evitando el alquimiento genético de las poblaciones aunque la alegación no se documenta las infracciones a este artículo si se hace en el extenso documento presentado por el guarderío forestal en el proceso participativo anterior a la aprobación inicial de la ordenanza con fecha 9 de enero del 2017 la ley foral 10-1994 de 4 de julio de ordenación del territorio y urbanismo ha sido derogada por la ley foral 35-2002 de 20 de diciembre la alegación presentada debe ser tenida en consideración pues la misma acompañada del informe presentado en el proceso participativo que limitan a una cuestión que debe ser denunciada previamente a cualquier acudicación de los huertos y es que en el espacio de los huertos comunales incumple gravemente la normativa medioambiental y forestal y posiblemente la referente al suelo no urbanizando por ello la sugerencia de que se paralice en una nueva adjudicación hasta que se haga una auditoría medioambiental y identificatoria de la actual situación de las huertas y se realicen las actuaciones necesarias para armonizar las huertas comunales por la diversa normativa aplicable no debe caer en saco roto respecto a la alegación presentada por don Miguel Ángel Ruiz Largarica no existe ningún inconveniente en admitirla al tratarse de una incorporación que da participación a las personas adjudicatorias respecto a la alegación presentada por el archivo el lenguaje no discriminatorio tiene que estar presente en toda la documentación oficial municipal por lo que habría que revisar la redacción de la ordenanza para adecuarla a una expresión inclusiva coincide con la presentada por el guarderío forestal en que previamente a las adjudicaciones se procede a adecuar el espacio físico a la legalidad medioambiental vigente por lo que en este aspecto se recomienda tener en cuenta la alegación los artículos 146 y 147 de la ley foral 6-1990 de 2 de julio de la administración local se refieren al aprovechamiento de los terrenos comunales de cultivo lo que se entiende por cultivo esejano la única referencia que la ley foral 6-90 de 2 de julio la administración local hace a las vueltas comunales es a la contenida en el artículo 156 cuyo tenor literal es el siguiente en las localidades donde exista tierra apropiada para ello la entidad local podrá entregar por sorteo entre los solicitantes vecinos que carezcan de tierra de características similares una parcela con destino a huerto familiar o aprovechamiento similar la superficie cano y condiciones serán libremente fijados por las entidades locales en las correspondientes ordenanzas sin que en ningún caso la superficie global destinada a estos fines supere el 10% de la superficie comunal de cultivo tienen razón en cuanto a congalácter previo a la publicación se debe saber el número de huertos comunales disponibles una vez cerrada la extensión y su solicitantes es cuando se puede modificar la extensión y número de huertos para que quede una superficie de reserva en vista a posibles nuevas solicitudes dentro del periodo de aprovechamiento pero también es cierto que en algún momento puede agotarse el suelo de reserva por presentarse nuevas solicitudes y en algún momento puede darse la circunstancia de que no se pueda garantizar el disfrute de huerto familiar a todas aquellas personas que así lo soliciten el disfrute de huerto comunal no es un derecho absoluto que debe ser garantizado en todo momento y circunstancias sino que está condicionado a la existencia del suelo suficiente y al cumplimiento de unos requisitos e incluso a un sorteo que pueda determinar el disfrute lo que sí se debe garantizar es que cualquier persona vecina de la localidad se encuentre en las mismas condiciones y disponga de las mismas opciones para optar a ser adjudicataria devuelto por un periodo determinado tampoco los elegantes dicen claramente su tercera alegación cuáles son los mecanismos que se debe recoger la ordenanza para garantizar el derecho de todas las familias a ser adjudicatarias devueltas tampoco proponen las medidas que la ordenanza debería contemplar para los supuestos de modificaciones en las condiciones económicas de las adjudicatarias el deducir que las huertas que han quedado libres han sido por la decisión del ayuntamiento no se corresponde con la realidad y que la adjudicación de estas huertas por el procedimiento prioritario viene a ser un lastre para estas familias y que estas cuestiones tienen que ser aclaradas y establecidas en la presente ordenanza sin que se concrete en tal y cual cuestión se trata de una elevación que adolece de concreción para poder posicionarse sobre su posible admisión pero no se trata de hacer una crítica general pues no se trata de hacer una crítica general a la ordenanza sino de proponer alternativas concretas a la redacción de sus artículos o cuestiones previas de la importancia de las reseñadas por el guarderío forestal si resulta concreta la propuesta de que el criterio para establecer las personas beneficiarias de la modalidad de aprovechamiento vecinal plenitario sea el disponer de rentas 2,5 veces el salario mínimo interprofesional en lugar del 1,5 como propone la ordenanza efectivamente si se modifica el listón situándolo en el 2,5 del salario mínimo interprofesional entrarán más familias en esta modalidad por lo que no habría ningún problema legal en que esta alegración sea admitida siendo el criterio del entendimiento establecer este u otro criterio el criterio de sorteo está contenido como se ha dicho en el artículo 156 de la ley foral 6,490 no obstante existe una disposición a que sea la entidad local la que disponga de unos amplios criterios en la regulación de este tipo de aprovechamientos por lo que la propuesta de sustituir el sorteo como procedimiento general en este aprovechamiento por otro de carácter económico puede ser admisible lo que no parece muy claro es que si la diferenciación que establece la ordenanza entre la modalidad de adjudicación prioritaria y la directa es que en aquella criterios de la renta y en la segunda es por sorteo se mezcle también en la segunda el criterio de renta lo más calificador sería estableción de renta amplio tanto por arriba como por abajo en la modalidad prioritaria y un único criterio de sorteo en la modalidad directa esto sería más claro porque tampoco encuentro ningún argumento legal para que la modalidad directa se haga por un criterio económico respecto a la delegación del artículo 20 de la ordenanza por la que se adjudica el mismo huerto que se disfrutaba no considero que discrimine a la mayoría de familias de los cois y rompa el principio de igualdad y acceso al uso de lo común primero decir que tal adjudicación va a resultar muy difícil de cumplir si se quiere ordenar previamente al suelo de las huertas y si quiere realizar un número de huertos diferente al existente pero en el caso de que pudiera hacerse ello no supone ninguna discriminación ni estructura del principio de igualdad porque esa adjudicación se hace una vez admitidas todas las solicitudes presentadas por lo que todas ellas han estado en igualdad de condiciones y no han sido discriminadas todas son apodicatarias y huertas es a la hora de designar el huerto en concreto en donde sería operativo este artículo no antes de la publicación conclusiones ante las alegaciones presentadas se recomienda el paralizar el procedimiento de aprobación de la ordenanza por considerar que la misma legitimaría una situación de incumplimiento grave de la normativa medioambiental y de ordenación del territorio el alentamiento al tratarse de comunal es el responsable directo del cumplimiento de la legalidad de las parcelas también lo es en las 37 huertas que han dejado de ser comunales y han pasado a formar parte del sector 10 y que hay que sacarlas de cualquier adjudicación como se dijo en la introducción de la propuesta de ordenanza la adjudicación realizada en abril de 2008 finalizó en el año 2016 sin posibilidad de prórroga alguna por lo que en estos momentos el aprovechamiento de todos los huertos comunales incluidos los que ya no son comunales está extinguido la propuesta que se hace a la vista de las alegaciones es para realizar el procedimiento informando al vecindario de que no existe adjudicación vigente de las huertas en estos momentos encargar la realización de un estudio dependiendo de las condiciones de cumplimiento de la normativa medioambiental y de ordenación del territorio de las huertas y en base a las conclusiones del estudio llevar a cabo las medidas necesarias para poner en armonía los suelos con la normativa una vez realizado todo ello determinar que terrenos pueden ser objeto de explotación de huertas que número de huertas existen etc y luego aprobar la ordenanza y adjudicar todo ello llevará un tiempo mientras tanto las huertas pueden ser objeto de aprovechamiento todo ello en precario y sin ningún derecho para ello se recomienda la elección de una comisión abierta para controlar y decidir sobre cuestiones perentorias para las huertas lo que se entiende es que o lo que se propone en el informe es la paralización de la aprobación de la ordenanza no tiene sentido hacer una ordenanza que no la vas a llevar a la práctica si ¿por qué? pues porque tienes una ordenanza ¿para qué quieres una ordenanza? si no vas a hacer una publicación en base a esa ordenanza ordenanza ya hay la ordenanza siempre ha habido una ordenanza vigente se estimó en su momento que la ordenanza vigente que es la anterior no era válida para hacer ninguna acudicación es que esta tampoco es válida para hacer ninguna acudicación porque se ha presentado una alegación diciendo que hay unas ilegalidades y antes de hacer cualquier acudicación hay que solventar el tema de las ilegalidades de las votas ¿y se habrá que votar? ¿hay que votar? las ilegalidades las que se han presentado tanto el lugar de río como como la que presenté yo como la que presentó sobre las alegaciones hay que votar si se admiten o no se admiten si, claro si, pero si se va a paralizar la ordenanza para que se van a votar las alegaciones si votas la primera bueno se pueden votar todas las alegaciones pero ya que se han presentado merecen la pena que podéis considerar que es una cuestión de cortesía responder de cortesía si votáis la primera alegación y votáis a favor ya es que ya no tampoco hace falta seguir porque ya la primera alegación es que se paralice creo yo vamos a hacer lo que queráis ya digo podéis votar alegación una a una y la parte aparte de la alegación hay alegaciones que son muy concretas la ley es muy completa una comisión las de esto son más hay más alegaciones hay más puntos habría que ver qué es lo que se vota pero ya digo si se vota la primera si se vota la primera y si se vota la primera y sale a favor no hace falta votar las dos claro si sale a favor con unas comprensiones y una propuesta que son una propuesta que vota la propuesta que hay un informe no es un informe de alegaciones con unas conclusiones pero lo que lo que sí te dice la ley es que las alegaciones tienen que ser votadas todas pero lo que está claro es que si la primera se vota lo segundo es ocioso también votar porque no tiene sentido que apruebes en una comisión cuando has paralizado todo muchas gracias se aprueba la primera ahora podéis votar todo en cuanto a la alegación del guarderío hay una parte que han dicho que presentan ilegalidades eso se puede entender como una alegación a la nueva ordenanza porque más que todo sería una denuncia es una denuncia pero que se presenta en un proceso de aprobación de una ordenanza como alegación ellos presentaron primero en el proceso un informe muy extenso que ya contenía todo esto ese informe pues más o menos no se hizo mucho caso o se dijo bueno un informe no sé qué se siguió adelante por la ordenanza se podía haber paralizado ya en ese momento se aprobó inicialmente la ordenanza ellos ya además presentan una alegación ya concreta es una alegación pero también es una denuncia es una alegación que contiene una denuncia entonces por eso la propuesta de secretaría es que se haga un informe ya externo a lo del guarderío un informe técnico diciendo efectivamente hay estas ilegales o no hay o si hay y cómo se puede corregir para que el ayuntamiento actúe actúe con un conocimiento de causa y pueda hacer unas cosas bien bien hechas que no tenga a los dos meses o tres meses tener que echarse atrás porque aquello se ha presentado una denuncia no aquí sino se ha presentado una denuncia en otro lado entonces se trata de que lo que se decida que se decida con muchos elementos entonces ¿qué es lo que se propone? encargar un estudio a un equipo técnico que diriga pues efectivamente hemos revisado esto y se cumple esto, esto, esto y esto y ¿qué solución se puede hacer? pues se puede hacer una solución creando un espacio nuevo limitado por esto o yo no soy técnico entonces yo no pero eso el ayuntamiento en un momento determinado se puede seguir adelante con esto pues tiene unos elementos técnicos que le puede decir pues efectivamente una horreganza de huertos y voy a hacer estos huertos aquí y aquí de esta forma y lo hago conforme a la ley entonces nadie me puede luego denunciar ni nada es seguridad jurídica tanto para el ayuntamiento como para los que lo vas a adjudicar te vas a adjudicar ahora supongamos que esto no se tiene en cuenta se adjudica unos huertos y te puede haber una denuncia que va a afectar al ayuntamiento pero también va a afectar a los que los ha adjudicado que los ha adjudicado pues si son los años que prevé la ordenanza y que dentro de igual un tiempo se dice que eso no eso se anula entonces creas una inseguridad jurídica para toda la población también incluso para los pues ya entonces os parece la propuesta de acuerdo es lo que comenta Ramón votamos la alegación la primera alegación si la primera alegación sale aprobada pues ya no hay nada dejamos la ordenanza encima de la mesa y no pasamos a debatir más la situación de todas formas señor secretario este ayuntamiento por lo menos este concejal sí que ha hecho caso sí que siempre ha atendido cosas del cual le digo y seguirá y seguirá haciéndolo seguirá haciéndolo siempre que le demuestren que efectivamente hay algo pues parece pues que se ha propuesto de acuerdo que sí en la práctica y luego a partir de ahí ¿qué vamos a hacer? bueno vamos a ver qué es lo que sale en la votación y luego vamos a ver qué es lo que vamos a hacer claro igual estamos a la hora igual sale la alegación que sí la alegación que no la primera alegación que se pone a votación es que se paralice lo de la ordenanza porque el espacio ocupado incumple normativa medioambiental y la ordenación del territorio es lo que dice la sí, lo que has leído aquí en el último párrafo ¿no? vale ¿se pueden votar todas a la vez? y así no votamos más que una vez no, no, no vamos a otra más que la primera la propuesta es votar la primera alegación si sí o si no si la primera alegación sale aceptada no hace falta votar las otras porque paralizamos todo el proceso ¿no? es lo mejor ¿y la propuesta de esta encima de la mesa es solicitar bueno, lo que he hecho yo sí la propuesta de acuerdo es solicitar lo que dice la alegación es solicitar la paralización de la aprobación de la ordenanza hasta la realización de una auditoria medioambiental y urbanística del espacio de las huertas y en base al mismo se realizan los cambios necesarios para que las huertas comunas le sean un espacio respetuoso con el medioambiente y la normativa que lo regula y lo protege esa es la propuesta de acuerdo ¿vale? o sea, es la propuesta de la alegación si se acepta vamos a aceptar la alegación ¿votos a favor de la primera alegación? ¿votos a favor? dos ¿votos en contra? ¿votos en contra nadie? ¿abstenciones? uno, dos, tres, cuatro, seis ¿vale? entonces se acepta la relación y paralizamos paralizamos la aprobación de la ordenanza y vamos a ir un poco a hacer lo que lo que lo que hemos dicho ¿sí? no eso es pues allá prácticas concretas yo que sé hacer por la gente informada y hacerse trabajaremos bueno de hecho ya nos hemos puesto en en contacto con Nicolán hemos tenido un presupuesto para esa auditoría medioambiental ¿y habéis pedido una auditoría antes de que se le haga hemos pedido el presupuesto? hemos pedido el presupuesto perdón ¿hay partida ya para eso? sí ya no hay que probar modificación no, más que nada porque en la comisión nos amenazasteis que si no nos ibas a pedir responsabilidades al concejal y al alcalde entonces claro todos queremos cubrirnos muy mucho de que esa responsabilidad sea el menos posible de todas formas señor yo pediría si oye perdona mi padre no hay nada pero cada uno hace en las votaciones lo que corresponde a partir de ahora las actuaciones que tengamos que llevar adelante son las que hemos acordado entonces hasta ahí llegará nuestra responsabilidad y como digo nos amenazasteis en la comisión diciendo que nos ibais a denunciar en el supuesto caso de que no seáis las cosas nos hicieran nos hicieran como vosotros consideréis que hay que hacer entonces nosotros nos estamos adelantando a los acontecimientos de todas formas te iba a decir señor alcalde que a lo mejor es conveniente que tengamos una reunión con los con la gente que lleva con los ciudadanos que llevan los muertos que están llevando los muertos y les expliquemos un poco porque claro nos va a coger a los que llevan muertos y a los que no y a los que no llevan a todos tener una hacer un bando lo que sea y tener una reunión y explicarles lo que está pasando de momento vamos a hablar con Ecolán a ver en que línea vamos a ir con el o sea a ver que es lo que vamos a formalizar la contratación del informe medioambiental y vamos a ir dando pasos en la línea que hemos hablado de normalizar todo esto de que nos hagan el informe de ver cuáles son los incumplimientos de ver que es lo que que es lo que hay que corregir en esa puerta antes de hacer una nueva adjudicación y y más cosas y sobre todo vamos a intentar que se cumplan las legislaciones y las normas medioambientales y urbanísticas faltaría más por supuesto eso por supuesto pero además que entre tanto que va a pasar porque esto esto no va a ser de hoy para mañana entonces esto tenemos que explicar a la gente si o si no pero bueno ya se dijo aquí una de las propuestas que se habló fue que aplicaríamos y dejando que las cosas funcionen como tal y como están hasta que esto se solucione que intentaremos sea lo antes posible pero pasamos al punto número 5 que sí que ya que sí que eso está claro una asamblea vecinal la tenemos que hacer y tenemos que explicar las cosas en el punto número 5 anexo al convenio humanístico con MAPSA dictamen que presenta la comisión informativa a consideración del pleno por lo que propone la aprobación de un anexo al convenio humanístico suscrito en el año 2014 con MAPSA en diciembre de 2014 el adentro del COI en la empresa MAPSA suscribieron un convenio humanístico para permuta de parcelas y modificación puntual del plan humanístico municipal en la zona en el sector 6 zona 7 zona 9 y formizados 5 tal la aprobación fue tal la acuerdo fue aprobado por convenio por el ayuntamiento en fecha 30 de julio de 2014 y publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 219 de fecha 7 de noviembre de 2014 con posterioridad MAPSA ha tramitado otra modificación que afecta a la parcela catastral de 1153 y tal modificación fue aprobada por el ayuntamiento de COI de forma definitiva el 21 de enero del año 2016 ambas modificaciones afectan a las segregaciones de parcela y a la permuta entre el ayuntamiento y la empresa por lo que procede a aprobar un anexo al convenio sujeto en el año 2014 que contemple las nuevas las nuevas permutas tal anexo consiste en establecer las siguientes segregaciones y permutas la parcela 430 propiedad de MAPSA tiene 25.896 con 84 metros de superficie de los cuales se segrega lo que una parcela que se llamaría 430 B de 216,50 metros cuadrados que pasa a ser propiedad del ayuntamiento de COI y la parcela A que es la matriz quedaría con los metros iniciales menos eso 216 es decir con 25.640,75 metros la parcela 1153 tiene 2270 metros y se segrega en dos la 1153A de 2254,21 metros que sigue propiedad de MAPSA y la 1153B de 16,08 metros cuadrados que pasa a ser propiedad del ayuntamiento de COI por su parte la parcela 1529 que es propiedad del ayuntamiento de COI y el 945,89 metros cuadrados se segrega en tres parcelas la A la B y la C la A es propiedad del ayuntamiento de COI de 10.713,31 metros cuadrados la B pasaría a propiedad de MAPSA de 218,50 y la C propiedad de MAPSA de 14,08 con lo cual al final se quedan unas permutas globales de 332 metros iguales de metro a metro por lo tanto lo que se propone es primero aprobar el anexo al convenio suscrito con fecha 18 de diciembre de 2014 con la empresa MAPSA en el sentido que se ha planteado y ceder la titularidad de la parcela al ayuntamiento de Orcolle y al ayuntamiento de Orcolle a MAPSA de la 1529 B en 1529 C de 218,50 y 14,8 metros respectivamente y autorizar al alcalde para elevar a escritura pública estas preguntas algo que decir bueno yo decir que bueno que se intenta apoyar a la expansión industrial de de las industrias que están en Orcolle que intentamos apoyar dentro de Podemos pero yo ya le dije a la técnica municipal por favor que le trasladara a MAPSA que o sea la opinión de esta mía por la mía personal como alcalde de decirles oye que lo que vayan a plantear oye yo entiendo que tendrán pues necesidades de producción y conforme van avanzando van necesitando más pero bueno que hagan un planteamiento ya un poco más general porque porque ya han hecho un par de movimientos entonces pues pues que el planteamiento que hagan que sea ya más o menos definitivo y que bueno yo inicialmente no tengo nada en contra de que la industria se amplíe evolucione mejore creen puestos de trabajo me parece perfecto pero bueno que los planteamientos ya en vez de hacer apóquicos que se haga ya un planteamiento más general y que bueno y que nosotros lo miraremos con muy buenos ojos si las cosas se cumplen dentro de la normativa urbanística etcétera etcétera pues bueno pero bueno que se haga un planteamiento general porque al final se hacen apóquicos y bueno es un poco más costoso pues será señor Alcalde será más costoso para la industria y tenemos que trabajar más pero las empresas y más las multinacionales suelen trabajar así o sea no trabajan a decir ahora me compro esto y tengo una fabrica pequeña y lo voy a ampliar y si de aquí a un tiempo por ejemplo la producción de coches baja ¿qué pasa? por eso va como va señor Alcalde o sea claro que queremos que y ojalá en vez de hubiese 7 mafsas en Orcoyen para que todo el mundo tuviese trabajo y fuera de Orcoyen para que para que donde trabajar pero desgraciadamente las cosas son así o sea nadie nadie se lanzó una aventura que no sabe que va a pasar en el año 2020 o en el 2030 no sabe o sea yo no he dicho eso yo he dicho que el planteamiento que se haga que sea un planteamiento general no que se haga ahora quiero una permutica aquí ahora quiero dos permuticas allá yo no he dicho eso yo estoy a favor de todo de empleo de que las empresas crezcan etcétera pero lo que digo es que los planteamientos de carácter urbanístico que se hacen para pequeñas modificaciones y pequeños cambios de suelo de propiedad pues que se hagan de una vez no que se hagan a pocos no está clarísimo mi respuesta no es simplemente el periódico de la respuesta el sí no es que se crean puestos de trabajo etcétera sino que la forma de actuar de las empresas es así van comprando según les según les salen las cosas pues es un balde de lo que no compran así si no está comprando nada no no está quitando así no lo puede comprar no 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 se le está probando por eso que hagan un poco sufrir bueno que estamos totalmente de acuerdo en este tipo de actuaciones pero bueno yo agradecería que se hicieran unos planteamientos generales nada más ¿vale? venga perdona perdona que pesada perdona bueno lo primero que nos ha alejado mucho fue en el de usted cómo trabaja una cooperativa que se me parece muy rica por este tipo de modelos de trabajo y luego también pues que con el señor alcalde pues nos parece que una empresa así seria debería tener un planteamiento que se llevan en estos modelos de estos acuerdos entonces también hay alguna serie de cosas que no nos quedan claras como no nos autar a favor vale hombre perdón señor o sea que no acabo de entenderos nunca es curioso o sea estáis muy contentos porque porque decís que UPN está a favor de las cooperativas y que UPN está a favor del bien de la gente por supuesto y estará siempre y ahí nos encontraréis siempre pero y ahora resulta que estáis contentos por eso y vosotros os vais a escener hombre pues es una contradicción una contradicción hay nada es una contradicción a ver entonces la extensión es un voto negativo lo vamos a notar no es peor que un voto negativo para mí sí vale vale la extensión yo sí pero digo que para mí la extensión a veces es peor a veces es peor bueno sobre todo si os parece votamos es como cartel de fiestas ¿eh? ¿no esto también? ¿las tiene? no es un poco la línea que dice claro sabéis que nos pegamos más de media hora para entender lo que sí vamos a probar hoy a lo cual agradecemos a los servicios de los escénicos municipales que estuvieron explicándonos pero con todas las usas humanísticas pues no tiene mucho es como mucho caos tiene complicación sí la cosa es lo que yo quería examinarte pero si nos tiras a un mes te terminaré examinando el modelo que se aprueba igual de que vamos a correr muy estúpido pero nuestro voto ya queda explicado pues ya está venga vamos a votar si os parece votos a favor del dictamen de comisión 1, 2, 3, 4, 6 votos a favor votos en contra ninguno entiendo abstenciones pues muy bien si os parece pasamos al punto número 6 aprobación del plan de buscar la administración para el personal municipal y también que presenta la comisión informativa la consiliación del pleno por lo que propone el acuerdo de aprobación el plan de buscar la administración de trabajadores y trabajadoras para el curso 2017 y 2018 la da cuenta de propuesta del plan de buscar la administración presentada por la técnica municipal esta comisión informativa somete la consiliación del pleno del ayuntamiento del coño en la adopción del siguiente acuerdo primero aprobar el plan de trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento del coño que consta en el momento en eso segundo dar traslado el presente acuerdo al servicio municipal de euskera para su conocimiento y efectos que proceda algo que decir todos de acuerdo pues venga todos de acuerdo pues pasamos al 7 aprobación ampliación programa de actividades de verano que es lo que teníamos en comisión que yo me clava y también que presenta la comisión informativa por lo que propone el acuerdo de ampliación del programa de actividades para verano dada cuenta de propuesta de ampliación de actividades del programa de verano presentada por el servicio municipal de cultura y deporte la comisión somete a la consideración del pleno el siguiente acuerdo primero ampliando la oferta de actividades municipales de verano de conformidad con la propuesta presentada en las siguientes parque acuático hinchables y espuma mil euros de presupuesto teatro en las piscinas mil euros de presupuesto campus de tenis para personal convencido entre 10 y 15 años 470,04 euros y curso de piraguismo 450 euros las cotas de inscripción serán para el campus de tenis 20 euros para personas empadronadas 40 euros para personas no empadronadas para el piraguismo 15 euros para personas empadronadas y 30 euros para las no empadronadas las actividades serán a cargo de la partida presupuestaria 3340 2275 3001 actividades infantiles de verano las actividades del teatro y parque son gratuitas ¿algo que decir? sí bueno es una cuestión de organización el colegio que viene del técnico al final habla de que las actividades abiertas son gratuitas y te puede acceder cualquier pécimo entonces nos parece que hay una cuestión que no nos acaba de cuadrar que si es una actividad abierta no tenemos porque las personas que participan en la actividad tienen que dejar a la entrada sus datos y cómo se van a gestionar esos datos o sea si entendemos que si es una actividad abierta aparte que tampoco matizaría el horario de entrada no nos parece que tenga mucho sentido sí por eso porque además hemos recibido alguna no quejar porque sí alguna sensación de malestar por eso tener que dejar la documentación no saber muy bien a quién se la dejas tampoco como la dejas ya bueno eso ya es otro cantar el trato de la de la información y la ley de protección de datos ya no lo sé pero el control se hace porque es una instalación donde donde los abonados es una instalación de personas abonadas entonces si va a entrar está abierta a todo el público pues a esas personas hay que pedirle los datos por si la actividad se acaba no se queden durante todo el día las primeras pues un poco esa es la idea que son ellos quienes lo han articulado en el servicio de deportes te quiero decir que pero bueno se hace por eso porque si la actividad imaginaos es de 12 a 1 y está abierta a todo el público y entran personas de Orcoyen por eso es la actividad libre que no son abonadas pues claro luego ya sabemos lo que pasa con estas cosas que luego acaba la actividad a la 1 son a 5 de la tarde y nos estamos echando cervezas en la piscina dentro y bañándonos entonces claro lo que se pretende es un mínimo de control estoy de acuerdo con el tema de la ley de protección de datos y como se gestiona la información pero bueno yo entiendo que el control hay que realizarlo me parece a mí si ya hablaremos con Iñaki y le decimos que el tema de la información que tenga mucha cuenta y lo que dices tú hay que ver quién la deja por qué qué condiciones qué tipo de documentación pues pasamos al punto número 8 aprobación sustitución secretario para el pleno de junio por parte del secretario municipal se anuncia su imposibilidad de asistir al pleno correspondiente al 15 de junio de 2017 por un compromiso personal inestimible por lo que plantea que el pleno del ayuntamiento provea su sustitución la misma será únicamente la fecha de celebración del pleno ordinario por lo que se garantiza la comisión y los dictámenes que vayan al mismo a la vista de ello y viendo las posibilidades de sustitución existente de la propia plantilla municipal se plantea autorizar que el secretario municipal titular sea sustituido en el pleno ordinario a celebrar en el próximo mes de junio del 2017 por la interventura municipal a tratarse de una titulada de derecho prometida al régimen funcionario nos tenemos que votar ¿todo vamos a dar acuerdo? ¿todo vamos a dar acuerdo? ¿sí? No no te quiero decir que no es publicarnos enterados sino que hay que votar hay que votar si, si, si ¿os parece bien a todos? ¿no? si si ¿no? Bien, o mal, eso no es como sea compromiso. Pasamos a la parte... ¿Votamos ahora los puntos? No, eso está votado, hay que tratarlos. La propuesta de modificación de la base décima del tratamiento de PIN. Bueno, si lo habéis leído, es una modificación con respecto al premio que se les da a los vecinos del Coyac, ¿no? Que no quedaba muy claro si podían optar al primero y al segundo premio, si solo se podía optar al tercero, entonces tenía que hacer una aclaración precisamente para que eso sea más transparente, ¿no? Y me parece que había alguna cosa... Ah, y luego el tema de las comunicaciones a los ganadores y no ganadores, pues para que la gente tenga la información de quién ha ganado, de quién no ha ganado, cómo se van a hacer los repartos de los premios, etc. Pero bueno, son cambios que él estaba muy preocupado, son cambios mínimos, pero bueno, me parece bien que... Más que cambios con la aclaración. Sí. El cambio más importante es por el tema de que tenga posibilidad uno de otro coche y de llevárselo también, porque antes no entraba. Al final... No estaba claro. No, entraba en los últimos, pero en el primero no estaba bien todo. Sí, sí. Yo ya aquí también decía, en ningún momento aquí pone que el... ...de lo que hoy no se le va a dar los 300 euros. Pero bueno, de esta manera queda más claro, ¿vale? Pues parece todo bien, ¿no? El segundo punto que se ha acordado es el de las tarifas de las piscinas de la temporada de verano de 2017. Han presentado el folleto publicitario que se preparan para la campaña de verano, como se les ha dicho por activa y por pasiva, que antes de publicitarlo lo manden, bueno pues lo habían mandado y lo que nos solicitan es que le demos el visto bueno o no a lo que proponen. En el correo me ponía que estaba hecho el folleto en base a lo que habíamos aprobado nosotros en enero de tarifas y efectivamente pues creo que las he cotejado, a no ser que me haya equivocado, creo que son lo mismo que aprobamos lo que pone en el folleto. Entonces yo creo que desde nuestro punto de vista no habría ningún problema en aprobarlas. Si son las mismas que se aprobaron en enero, va a provocarlo, ya está aprobado, ¿no? Esos precios. No sé, se me ocurre, ¿no? No, está muy escarmentado porque ya ha perdido los recursos, pues aquí no ha perdido. Ahora hay otra cosa, si nos vemos por enterados, pero si él cumple lo que haya aprobado... Él no solicita el visto bueno, como dicen, oye, mira, este es el programa, porque si no posiblemente luego saquen en la publicidad y digamos, oye, que estos tíos, aunque sean las mismas, no los hemos dicho. He dicho que traigan la publicidad, bueno, pues la traen. No sé, a mí no me parece ni mal ni bien, pero bueno, bien, vale. Yo también, también. Bueno, ¿le damos el visto bueno? Bueno, pues mi cosa tiene, los demás a favor, ¿no? Pues tampoco nos tiene, o sea, no es como lo del otro tipo de... A mí me llegó antes de ayer, y sí que me dio tiempo a buscarla del alta, a protejarla un poco... Y entonces, tampoco, no es que no nos quise... No, pues si en el domingo de enero... No, pues si en el domingo de enero... Y en enero nos estuvimos, pues queremos... Tenemos así mucha... Con coherencia, ¿no? Con coherencia. Con coherencia. Venga, pues seis, dos en contra, y dos abstenciones, y seis por otro. Vale. Pues sí, entonces ya a la parte de control, ¿no? Venga, en la parte de control, resoluciones de alcaldía... ¿Algo que decir? ¿Habéis visto alguna cosa de las resoluciones? Son las del 18 de abril, la número 163, hasta el 12 de mayo. La número 243, ¿no? ¿Algo que hayáis visto alguien? ¿Tengo alguna duda o alguna cosa? ¿De la resolución? ¿De la resolución? ¿De la resolución? No. Información de alcaldía. Vamos a ver, aquí tengo varias cosas. Vamos por... Bueno, iba a decir por nivel de importancia, pero bueno. Como es, yo creo que esta cosa tiene mucha importancia. El diagnóstico de igualdad. Ya está el diagnóstico de igualdad, ¿eh? Ya tenemos el definitivo, creo que está en euskera en castellano. Me lo pasan por correo electrónico, entonces os lo pasaré para que lo tengáis y lo veáis. ¿Vale? ¿Cuánto antes, por favor? Sí. Pues sí, yo creo que será inmediato. ¿Cuánto antes, por favor? Sí. Pero bueno, yo os quería informar eso, como... Sí. 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 Yo quería comentar, también quería mar Francia. Yo quería, o quería, poner encima de la mesa dos o tres cuestiones que a mí me parecen importantes. Ehh. Dos... Una de las cosas fundamentales que dice el diagnóstico, es que consideran que hace falta un plan de igualdad. ¿Vale? Yo lo leeréis. Entonces, el plan de igualdad va unido a, también hacen la propuesta de contratación de la técnica de igualdad. Nosotros tuvimos la reunión con quien ha hecho el diagnóstico, Tere y yo, y el otro día tuvimos, ya os dije también que habíamos tenido una reunión con Cendida de Olza para el tema de la escuela de música. Entonces, yo la única posibilidad que le veo a eso, bueno, le veo varias pegas. Lo primero, el tema del mapa local, no sabemos qué va a pasar con este tipo de cuestiones, pero bueno, inicialmente yo la única posibilidad que le veía para la contratación de una técnica de estas características es mancomunarlo de alguna manera con otro ayuntamiento, ya no sea Cendida de Olza o quien sea. Cendida de Olza parece que está por la labor, entonces sería cuestión de que analicemos primero el diagnóstico de igualdad, generar el plan de igualdad y luego ver un poco la necesidad o no de esa, esa técnica de igualdad y si es necesaria, pues la posibilidad de poder conveniarlo o mancomunarlo con algunos ayuntamientos, ¿no? Que dice Cendida de Olza, dice Valle de Hoyo o dice la base, o sea, la zona básica del servicio social de base o lo que sea, ¿vale? Eso por un lado. Y otra cosa que me llamaba la atención es que, también lo comenté el día de la reunión, es que hayamos hecho, es una pena que hagamos un trabajo de estas características y no puedan participar más que 50, o sea, que no hayan participado más que 50 personas en esto, ¿no? Me parece un muestreo para una población de 4.000 habitantes, para un tema tan importante como es este, que haya habido una participación escasa. Yo no sé si es que no sabemos llegar a la población, yo no sé si es que en nuestros medios no acertamos tocando la tecla tanto a nivel de darle publicidad a este tipo de cuestiones, pero en una población de 4.000 habitantes que en un tema tan importante como este, solo hayan participado 50 personas, pues me parece un poco poco. Pero bueno, el diagnóstico está hecho y como digo, uno de los aspectos fundamentales que marca es la realización de ese plan de igualdad. Entonces, os lo pasaré y le echamos un ojo y bueno, ya sabremos las confusiones cada uno que tenga que sacar. Han llegado por parte de la empresa que gestiona el control de la velocidad, los datos de los tres últimos días de control. Abuela Pluma, y así un poco de memoria, y si queréis también os lo paso como os he pasado el resto, pero se sigue pasando por Orcoyen, sí que se ha detectado menos tránsito por Orcoyen de vehículos. Es muy curioso porque baja mucho del primero al segundo y al tercer día, o sea, si hay un mes que no se hace un control, el primer día que se controla hay mucho más tránsito y mucho más infracciones. Si del primer día al segundo hay diez días, ese segundo día de control, la gente se controla mucho más en el tema de la velocidad. O sea, si hay un tiempo que no se ha hecho nada y se hace un día, hay mucho más tránsito y hay mucho más nivel de infracción. Pero si se hace el segundo día a los cinco, seis, ocho días, o a los tres días, la gente va, a sabiendas de que ya sabe que ha habido diez días antes, se controla mucho más. Entonces, a nivel de datos, parece ser que ha bajado el tránsito por Orcoyen, se sigue pasando de 30 km por hora un vehículo de cada dos, de 30 km por hora, se pasa un vehículo de cada dos, antes eran dos de cada tres, ahora es uno de cada dos, algo hemos avanzado, de un 66 a un 50, un poco en la misma línea que llevábamos hasta entonces. Entonces, ha habido de unos, hablo de datos así a buena pluma, de unos 3.000 y pico controles en los tres días, ha habido unos 300 y pico sancionados, o sea, 300 y pico personas que iban a más de 51 km por hora, a más de 51 km por hora, 300 y pico personas, menos de las que hemos ido detectando hasta ahora, y esto es muy curioso, solo 12 vecinos de Orcoyen han sido sancionados de los 300 y pico, o sea, vecinos de Orcoyen, o coches que estaban a nombres de vecinos o vecinas de Orcoyen. ¿Cuál es otro dato curioso? Los mayores infractores en la cuantía de la velocidad, o sea, los que más corremos de esos 12, o sea, somos los de Orcoyen, o sea, si alguien se ha pegado la pasada de ir a 90 km por hora, era de Orcoyen. Bien, ¿no? Pero a mí me parece muy significativo, de 300 y pico sanciones, 12 son de vehículos, de vecinos o vecinas de Orcoyen. Es muy curioso, pero bueno, sigue habiendo 300 y pico personas, de 3.000 y pico controles, no sé si son 350, 380 o 330, que todavía van a más de 51 km por hora por las calles de nuestro pueblo. Y ya no estamos, hombre, el mayor volumen de control es en carretera de Chauy, pero se hace en Chapela Tegui, se hace en 8 de Marzo, se hace en Irumbidea, se hace en... O sea, en tráfico interior. O sea, ya no estamos hablando sobre carretera de Chauy, pero bueno, el mayor nivel de infracciones está en carretera de Chauy y por vecinos que no son de Orcoyen. Vecinos o vecinas. Otra cosa también que me comentaron es que han bajado también bastante el tránsito de vehículos pesados. Otra de las cosas que estamos consiguiendo es que los vehículos pesados pasen cada vez menos por Orcoyen. Y bueno, seguiremos haciendo algún control antes de verano. Y bueno, igual bajamos el nivel de controles, pero se seguirá haciendo alguna cosita. O sea, que a ver si de toda esta campaña arrascamos o conseguimos que los vecinos y vecinas de Orcoyen y las personas que pasan por Orcoyen nos reeduquemos y podamos ir a unas velocidades más o menos razonables. Creo que me ha dicho Intervención que habíamos recaudado unos 30.000 euros en estos tres... en estos tres últimos días. Ah, tres últimos días. No, entendré. Pues sí, eso es lo que me ha dicho. De los cuales, entre lo que se lleva la empresa y los gastos de tramitación, de correo y no sé qué, habremos recaudado más o menos al mes unos 2.000 euros. Un poco más. Con eso quiero decir que, y vuelvo a insistir con lo del afán recaudatorio, el Ayuntamiento de Orcoyen puso en marcha esta campaña con el único objetivo de educar a nuestros vecinos y a nuestras vecinas y a las personas que pasan por Orcoyen para que las personas respetemos los límites de velocidad y vayamos a una velocidad más o menos razonable. Y siempre hay matizos lo de las sanciones. Si tuviéramos un afán recaudatorio a 31 kilómetros por hora estaríamos sancionando a todo el mundo. Estamos sancionando a las personas que cometen las mayores infracciones. Las infracciones más graves, que a 56 kilómetros por hora las personas casi van al doble de la velocidad permitida. El Ayuntamiento de Orcoyen tomó la determinación de denunciar a las personas que van a partir de 51 kilómetros por hora. Si tuviéramos un afán claramente recaudatorio a 31 estaríamos crujiendo a todo el mundo. Y no es verdad. Entonces, ¿qué beneficio tenemos con todo esto? 2.000 euros al mes, aproximadamente. Así, ¿eh? O sea, la abuela pluma. Bueno, ¿eso es un afán recaudatorio? Pues no. Por lo menos así lo entiendo yo. Pero bueno, lo que más me preocupa a mí es que todavía se siguen dando unas infracciones más o menos en volumen serias y en calidad. O sea, en no calidad. Hay gente que todavía, pues bueno, no es que vaya a 35 ni a 42. No, no, es que va a 66. Entonces ya eso es serio. Porque ya que hay un atropello, que hay un accidente, la primera puerta que se va a tocar va a ser esta. Y yo lo que quiero no es evitar que la gente toque mi puerta, sino que no haya accidentes. Y si hay accidentes, que sea una velocidad lo más reducida posible para evitar daños mayores en las personas. Eso por otro lado. Otra. Tenemos otro informe que se solicitó al Servicio de Deporte y Cultura con el tema de la asistencia a los cursos. El informe sigue diciendo lo mismo. Sigue diciendo que las personas que acuden a los cursos, tanto infantiles como no, el tema de los cursos es una asistencia más que aceptable. Yo creo que consideran que es más. Tengo por ahí el informe, ya no son las tres. Más que aceptable. Lo tengo aquí. Eso lo voy a dar a Ramón, pues si lo queréis ver. Pero sigue pasando, el tema de la ludoteca es más o menos preocupante. Entonces, voy a dar las conclusiones para que veáis. Lo firma, bueno, no lo firma nadie, está en nombre de Navarruque. Las conclusiones, las actividades deportivas o culturales siguen contando con una buena asistencia, teniendo en cuenta que el segundo y tercer trimestre las asistencias suelen tener una tendencia a la baja. Pues ya con el buen tiempo, no sé qué, pero la gente, aparte de ir a esas cosas, pues sí. Y respecto a la ludoteca, este trimestre la evolución de las asistencias no ha mejorado respecto al trimestre anterior. Sería positivo, de cara al próximo curso, estudiar nuevas fórmulas para conseguir optimizar este servicio de valor necesitar el público, lo que hablábamos, ¿no? Igual es que hay que pensar en una ludoteca o en un servicio de atención infantil, pues de otra manera. Entonces, ya se les ha dicho al Servicio de Deportes y Cultura, pues que se pongan a ello y que, bueno, empiecen a indagar, empiecen a ver qué se hace en otros sitios, empiecen a ver un poco cómo se puede darle una vueltica de tuerca a todo esto, pues para actualizarlo, para modernizarlo y para dar un servicio mejor. Eso por ahí. Mejor es que se beneficie, pero que vaya. Eso. No que se apunte ni lo va a ir. Entonces, y luego hay otra cosa que tengo, que parezco el diario del lunes hoy. Bueno, el tema del correo que mandé a José Baurrea, se me solicitó en, creo que en un pleno, en una comisión, que mandara un correo a José Baurrea, que es el concejal del Ayuntamiento de Panzona, que está directamente relacionado y responsable del tema del matadero. Y me contestó, bueno, había una inquietud de, pues no, a ver qué iba a sacar el matadero, que, pues el tema del vandalismo, el tema de la inseguridad, el tema de esto. Y José Baurrea me contestó el otro día, diciéndome que, pues que habían, que están ya con la tramitación de los licitadores para adjudicar el, la demolición, que ya tienen el plan de seguridad, que lo tienen que aprobar, que tienen algún problema con el tema del amianto, el tema de, pues de residuo del tema del amianto, se me parece que es muy problemático con el tema este. que han, que han interpuesto muchas denuncias, que policía municipal hace rondas, que todas las puertas, menos la de la cartera, están soldadas, que han atrincherado los accesos... Sí, pues, el mismo día. El mismo día que tratamos en el pleno ese tema, bajaba el mandando y vi que estaban haciendo el atrincheramiento ese. Eso, que los últimos robos que se habían producido han sido entrando por la parte de la instalación, que no entra dentro de la reparcelación y que, bueno, que están, que están, que están en ello, que están con lo de la licitación, que están también con la licitación de la normalización, que ayer dijo Miguel Ángel que no había dicho que estaba ahí una cosa... Bueno, y... Pero bueno, que el correo de, el correo de José Rodríguez yo le mandé y que había cierta inquietud con el tema de la inseguridad y me contestó eso, pues, para que sepase. Y yo no tengo más. Sí, pero si me permiten, señor alcalde, yo quería decir que, efectivamente, algo enterado estoy en estas cosas porque ya el señor yo, cuando le dije a mi compañera, que un día entraríamos en este tema. Entramos. Entramos y entramos fuerte y de hielo. Y tengo que decir, referente a la... a la... a esta... a la revista que hace... El alcalde, el punto, no sé, el alcalde aquí tiene. Ya he informado. Ya he pedido. He pedido la palabra y no he pedido la palabra. Pero si se va a decir a nosotros en este punto. No, 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 no. Creo que no somos equipo de gobierno. No, no, no. Pero he pedido la palabra, ¿no? Pues, al final, si quieres... Es que venía a referente con lo que ya se está hablando. ¿Con la seguridad del matadero? No, no, con la seguridad no. Con lo que se está avanzando en la pasarela. Cosa que no es cierta. O sea, la pasarela no ha estado nunca tan verde como ahora. Y lo puedo asegurar. Y lo aseguro. O sea, ayer, concretamente ayer, digo, para que cuando pongan esto, que no dudo que si la foto está aquí, yo no voy a dudar que la foto sea de otro sitio. No voy a dudar. Pero si... Pero esto es de... No, no, no. Digo que... Digo que ayer... Estamos en el pleno y el pleno tiene un... Sí, voy a ser muy breve. No, no, no. No, no. Yo pienso que viene a cuento con esto. Bueno, pues ayer hubo reunión, como todos los miércoles, ¿verdad? Pues hay que antes del pleno hay comisión. Se trató en el Ayuntamiento de Pamplona comisión sobre eso. Y en lo que se aprobó ayer en Pamplona de la urbanización, ya se ha aprobado sacar a concurso la urbanización, y puedo asegurar que en ese... En lo que ayer se aprobó, no hay nada escrito sobre en la urbanización hacer las posibles entradas hacia un futuro puente que debería colocar el gobierno de Navarra. No es cierto nada de eso. No hay absolutamente nada. A pesar de que se le recriminó, y se le preguntó al señor Abourrea, ¿qué pasa con esto? Y salió por la tangente diciendo, hombre, no lo hemos puesto en esto en la licitación, pero al que salga ganador ya le diremos que haga. No, las cosas no se hacen así. Las cosas cuando se licitan, se licitan al 100%. No se licitan luego bajo manga, oye, ahora quiero que me metas también en esto. Eso para que sepáis. Para que sepáis todos de cómo está esto. Creo que es una cosa muy interesante porque todos, absolutamente todos los que estamos aquí, queremos que se haga esa pasarena que nos sitúe en comunicación con Pamplona a través de peatonal y de bicicleta. Y yo digo para que algunos que se lo creen, o no sé si se lo creen, que vamos muy avanzados, no vamos muy avanzados. Iremos muy avanzados. Eso seguro. Porque la pasarena se hará. Ya veremos cuándo, pero se hará. Y este, no digo más. Tomás me ha dicho que sea breve. Bueno. ¿Queréis decir alguna cosa? Tenéis la ocasión. Sí, tío. ¿Alguien quiere decir algo? No. Es que... No, tío. No, tío. Sí, sí. Es mi uso de palabra. Pero lo sé. ¿Queréis decir alguna cosa? A alguien. No está diciendo nada que no se supiese. Eh... O sea, no sé. Solo una cosa que no se entera cuando le cuentan las cosas. Porque ya quedó claro que los accesos quedan fuera de lo que se formaliza, que va a cargo de la junta de compensación. Es que eso ya te lo explican hace tres meses. No, no, no. Y va a ir el mismo. Eh, pues... Conecta, conecta la pinza cuando estemos hablando de cosas serias. Porque es que... No sé. Eso qué. Pasamos a... Pasamos a... Pasamos a mociones. Ayer. Es cosa de ayer. Pasamos a mociones. Pasamos a mociones. Ayer. Nos quiero presentada por el grupo de HBITU. El cliente. Sobre eh... Apoyo a los trabajadores y trabajadoras de la empresa Callao. ¿Votad la audiencia? ¿Votad la audiencia? ¿Votad la audiencia? Sí. Yo propondría, como esto es una cosa que no surge. Gente, en la audiencia se votará sin pasar pleno y luego debatiremos. No, antes de que... No, no tienes turno de palabra previa, pues a la prueba, no te lo hemos explicado un poco de ver. No, que no es eso. Dejané mi ganancia. Tenemos que es urgente, pues porque el conflicto en Callao y que afecta mucho... Sí, sí. Encima de la mesa. Ha confidido que el treno... Ha confidido que el treno es hoy, pues por eso es la audiencia. Lo mandamos el martes a la noche. Y bueno, sin más. La audiencia está en que... Pues ahora están en el conflicto los trabajadores de Callao. Y una amenaza de espíritus encima de la mesa. Está la negociación. Nos parece importante que desde... Pues como se hizo hace cuatro años, pues se les ha puesto. ¿Vosotros a favor de la audiencia? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, cinco. Uno, cinco. ¿Puedo agarrar? Moción. Vamos a ver. Espera un momento. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Ya sabes que en ese tema... Siempre que presentamos uno a hacer no hay un problema en que ningún grupo municipal se sume. Vale. Pues si os parece lo tomamos como declaración institucional y la leis o la leis. Habría que hablarlo como moción, creo. Porque, vale. Si no lo equivoco, tienen que firmar a todos los portavozos. Bueno, pues como moción de todos, vamos. Bueno, pues como moción de todos, vamos. Bueno, pues como moción de todos para que no haya luego... No, no, no. Nosotros lo vamos a firmar, ¿eh? Y ya no tiro más la palabra porque eso precisamente quería deciros. Por eso quería ahorrar tiempo y decir, oye, os parece que lo hagamos entre todos porque esto es muy serio. Cien personas o trescientas garacañas es mucho. Pero sí que nosotros no habíamos presentado nada porque Agustín, yo lo cotejé con él, lo consulté y me dice, mira, es que todavía la información no es lo suficientemente clara como para... Si esperamos un mes, nos va mucho. Pero la vez que viene no hay... No hay nada, está más que bien. Pero bueno, bien, ¿no? Hacemos la moción de todos los grupos políticos y ya está. Sí, sí. O sea, bien, yo la he leído y me parecía bien. ¿Y si tenemos que recordarlo, volverá a existir? Bueno, pues cuando venga, volveremos. Se puede firmar todo. Bueno, la izquierda es, ¿no? La propuesta dice lo siguiente, manifestar... Acordar por el pleno lo siguiente. Manifestar el apoyo del Ayuntamiento a los trabajadores y trabajadoras de Calleba al Coyar. Segundo, solicitar al grupo ISASA, al que pertenece Calleba, que garantice la continuidad de la planta de los Coyar, mantenimiento de los puestos de trabajo y unas condiciones laborales dignas. Tercero, apoyar las movilizaciones que realicen los trabajadores y las trabajadoras de la planta. Cuarto, emplazar al gobierno de Navarra a realizar todas las gestiones posibles con la dirección del grupo Nipón ISASA, al que pertenece Calleba, con el objetivo de mantener el mantenimiento de la actividad y de empleo en la planta. Quinto, el Ayuntamiento a los Coyar expresa su apuesta por la generación de empleo y mantenimiento del día existente, por cuanto es la principal preocupación de la ciudadanía y el motor para el desarrollo presente y futuro. Sexto, trasladar este acuerdo al Comité de Empresa, la dirección de la planta de Calleba y al grupo Nipón ISASA. Pues todos de acuerdo, ¿no? Sí. Vale. Pues esperemos que sea lo menos posible y esperemos que no despachen a nadie y que la fábrica vaya muy bien y que haya trabajo para ellos y para muchas personas más. Vale. Eh... Pasamos a doce arrobas y preguntas. ¿Veis? Un juego y una pregunta juntos. Un juego y pregunta a la vez. Pues que está la ordenanza de ayudas sociales. Recordar que está pendiente de renovar. Para el próximo ordenón. Por favor, un juego. Si queréis cambiar algo, si solo queréis mantenerla y renovarla, hasta que digáis ahora que se se renueva y se saca el anuncio. Vale. Nosotros creemos que hay que dar una vuelta. Ahora estamos ya a mediados de año, pues igual podemos renovar la que hay con todo que fue la que aprobamos hace dos años y ya dar una vuelta para en enero tenerla nueva. ¿Os parece bien? Vale. ¿Os parece bien? Sí. Entonces se renueva, se saca el anuncio y luego le dais vueltas. Eso es. Se saca el anuncio con la que tenemos y ya está. Vale. Más. ¿Esa era? Sí. Bueno, pues nada más. Muchas gracias a todos y a todas. Se falta la sesión.